Hola chicos, ya hace rato que no les grababa videos, la otra vez grabé este mismo video pero el micrófono estaba fallando horriblemente así que lo voy a volver a grabar. Lo primero que vamos a hacer en esta clase es crear un sound controller o un sound manager. Con esto vamos a manejar todos los sonidos del juego desde un solo lugar y para eso lo primero que necesitamos es crear sonidos. Así que vamos a por eso y vamos a utilizar la herramienta BFXR. Lo único que tienen que hacer es descargar aquí y ahí está descargando. Entonces yo ya lo tengo listo acá, ya termino de descargar. Voy a hacerle un zip y simplemente vengo al .exe. Esta herramienta es bastante sencilla de usar, de hecho. Parece que lee también las cosas que yo ya he hecho. Así que aquí hay diferentes nombres. Esto por ejemplo es Pickup Coin, quiere decir cuando por ejemplo ustedes chocan con un objeto y lo obtienen. Vamos a... Ya, ese ahí por ejemplo no me gusta. Este me suena más como que agarras una moneda. Este no. Se puede seguir produciendo. Ese último está mejor. Por ejemplo, si es de disparo. Eso no me gusta. Ese ni siquiera sonó. Ese está un poco mejor, pero es como para juegos de naves. Ese está muy agudo. Ese está más o menos. A ver, vamos a tratar de modificar un poco estos. Esto me suena como un golpe en este momento. Entonces en vez de este que sea Laser Shoot, va a ser... Hit. Con este se supone es cuando me están haciendo daño. Entonces aquí yo ya tengo otros sonidos que ya he sacado. Igual moviéndole aquí. Desde la base ustedes por ejemplo podrían... Esta moneda. Entonces le buscan y nada más le dan aquí a Export Hub. Y debe tener una carpeta. Yo creo una carpeta que se llama BFXR Output. Y ahí pues nada más la sueltan. Aquí yo podría poner Coin 2. Y listo. Entonces ahora me voy a mi carpeta. Y aquí están... Todos mis sonidos. Para ponerlo en Unity pues simplemente vengo a mi proyecto. Debo tener mi carpeta Sounds que les dije desde un inicio debían crear. Y pego. Y ya está. Yo tengo todos estos sonidos. ¿Ok? Entonces esa es la parte sencilla en realidad. Ahora. Lo que vamos a crear... Es... Un GameObject nuevo. Lo vamos a poner en 000. Le vamos a poner aquí de nombre Managers. Y aquí vamos a crear otro GameObject. Y aquí vamos a crearle SoundManager. ¿Por qué? Los Managers se encargan de la lógica interna del juego. Podríamos crear por ejemplo un GameManager. Que eso lo vamos a utilizar luego. Para por ejemplo los menús de pausa. Las condiciones de cómo ganas o cómo pierdes y tal. Y activar una que otra cosa extra. De la misma manera el SoundManager sirve como... El único lugar donde le vamos a consultar los sonidos. Para no tenerlos dispersos en el Player. Y aquí y en tal. Entonces... Vamos a crear primero el script. Que se va a llamar SoundManager. Y... Lo abrimos. Ya. Entonces... ¿Qué nos falta aquí? Pues no nos falta mucho. Lo primero. Les voy a enseñar... En específico para este tipo de elementos. A utilizar un patrón de diseño. Que es algo bastante más avanzado de lo que estamos tocando. Pero les va a ser de mucha ayuda. Que sepan el concepto de cómo se trabaja... Este patrón de diseño. Este patrón se llama Singleton. Y... Lo que intenta hacer. O cómo se maneja es... Debe existir un solo objeto. De este tipo. Dentro de todo el nivel. Entonces... Si lo ven de esta manera. Nosotros... Si vamos a manejar todos los sonidos desde un solo lugar. No necesitamos dos de estos objetos. Porque... No sería... O sea... Sería repetir... Ambos objetos. Y no tendrían otra funcionalidad. Simplemente estarían dos objetos iguales. Siendo llamados a la misma vez. Lo que no sería correcto. Porque estarías gastando recursos. Y aparte de eso... Pues causarías errores. Porque sonaría doble. Entonces... Para esto... La base lógica del Singleton es... Creas un objeto. Un solo objeto. Dentro de... Tu escena. Que va a hacer... O se va a encargar de tal tarea. A ver... Entonces... Lo primero que necesitamos es... La base de un Singleton. Que es... Public Static. Static sirve para poder... Para poder acceder a esta variable... Desde cualquier otra variable. Ahora vamos a ver a lo que yo me refiero. Y no estamos. Parece que aquí es... Y no estamos. Ya. Ahora les voy a mostrar a que me refiero. Por ejemplo... Yo con... Trampolín. Si yo pongo aquí... Trampolin.algo. Solo me van a salir estas opciones. Pero... Por ejemplo... Si yo... Quiero entrar al Animator... No me deja. Y si quiero entrar al Trampolin.jump... Tampoco. ¿Ok? Con... SoundManager... Yo he creado esta variable estática... Y ahora van a ver la diferencia. Si yo pongo... SoundManager.instance... Aquí me aparece. Entonces... Ya me permite... Por ser una variable estática... Me permite... Acceder a esta variable. Todavía no tiene ningún valor... Por ende va a dar algún error. Pero... El punto es que me permite llegar hasta ahí. ¿Y qué es esto? Lo que yo voy a hacer... Lógicamente es... Que esta variable sea igual a todo el contenido de este script. Así... Cuando yo ponga esto... Y luego ponga punto... Voy a poder acceder a las funciones que voy a crear. Vamos a verlo... En un momento. Entonces... Esta es la... Idea inicial. Ahora... Eh... Lo que sigue es crear un awake... Y en awake vamos a... Validar. Si... Instance... Es null. Está vacío. Entonces... Instance es igual a esto. Como les había dicho. Esto de aquí... Lo que me pregunta es... Si el objeto está vacío... Entonces... Asígnale este objeto. ¿Ok? Y si no está vacío... Else... O sea... Si esto no se cumple... Destroy... This.gainObject. Destroy este.gainObject. Eso es lo que les estoy diciendo. Así... Se mantiene un solo objeto del mismo tipo. Por eso Singleton otra vez. Ya. Entonces... Acá supongamos que yo quiero... Voy a crear una variable... Bueno... Una función. Public void. Eh... Play sound. Todavía no va... A correr ningún sonido. Pero... ¿Qué vamos a añadir acá? Vamos a añadir un print. Eh... Jumping. Ok. Entonces... Voy a... Buscar el lugar donde debería estar... Eh... En la función jump. Entonces eso debería estar aquí. No. Eso debería estar acá. Vamos a llamar tal cual como les enseñé hace un momento. SoundManager.instance.playSound. ¿Ven? Puedo acceder a esta función. Cosa que no puedo con otros scripts. Eso es por... El Singleton. Ya. Ahora. Voy a saltar una vez. Y me debe salir este mensaje. Así que... Le doy play. Salto. Y aquí me sale el mensaje. Voy a poner la consola aquí al costadito. Y está en uno. Vuelvo a saltar. Y ya está en dos. Vuelvo a saltar. Un, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Entonces quiere decir que está funcionando correctamente. Ahora lo que me falta es añadir los sonidos. Así que vamos a borrar esto. Y también de momento voy a comentar esto. Porque luego lo voy a usar. Ahora. Vamos a cambiarle el nombre a esto por play. Jump. ¿Ok? Eh... ¿Y qué vamos a hacer aquí? Primero necesitamos algunas variables más. Para que un sonido funcione necesitamos dos cosas. Un clip y un audio source. Un audio clip y un audio source. ¿Qué es un clip? Un clip es... Estos sonidos que tenemos aquí. Todos estos son clips. Y un source es lo que voy a crear en este momento. Primero creamos un game object nuevo. Le vamos a poner aquí player audio source. Y aquí le voy a añadir un audio source. Y listo. Ahora. Este va a ser el source de momento de salto nada más. Entonces vamos a jalar esto aquí. Y vamos a ver cómo yo lo tengo que configurar. Si le doy play tal cual como está. Que viene con play on awake. Va a pasar lo siguiente. ¿Ven? Se corrió el sonido de salto antes de que pasara cualquier cosa. Y eso está mal. Ahora. ¿Qué pasa si le pongo loop? Eso es lo que pasa. Se mantiene reproduciéndose infinitamente. Hasta que de repente nosotros le digamos por código que deje de hacer eso. Entonces. Para este tipo de salto. Bueno. De efectos de sonido. Simplemente le apagamos el play on awake. Y también el loop. Y con esto. Si le damos play. Ya nos suena al inicio. Entonces ya. Con eso ya tenemos algo. Igual le podemos mover al sonido. El resto de opciones las puede experimentar ustedes mismos si gustan. O sea. Le ponen aquí. Por ejemplo. Le aumentan el pitch. Es más agudo. Y ahí casi no se. Bueno. No se escuchó de hecho. Nada. Es como muy extraño. Así que vamos a dejarlo ahí. Y. No se olviden. Estos todos. Al menos para. Efectos como salto. Como golpe. Cuando te golpean. Y tal. Deben estar. Debe estar apagado. El play on awake. Listo. Entonces. Ahora que falta. Vamos a añadir. Las variables. De las que estábamos hablando. Y vamos a. Comenzar con un public. Audio clip. Y este va a ser. Jump clip. Y aquí vamos a poner un. Public audio source. Jump source. Jump source. Entonces teniendo esto en cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Primero. Tenemos que asignar el clip. A nuestro. Audio source. Entonces vamos a poner. Jump source. Punto clip. Es igual a. Jump clip. Con esto ya está asignado. Esto que hicimos hace un momento. De jalar. Esto aquí. Es lo mismo que hacer. Esto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno. El punto interesante aquí. Es que nosotros. Podríamos tener. Cinco o seis. O diez audio clips. Y podríamos asignarle. Según nosotros querramos. Por algún parámetro. Ya. ¿Qué más? Jump. Source. Punto play. Le ponen play. El sonido va a funcionar. Ahora. Algo que. Deben ver bien. Es. Si. La fuente de sonido. Está. Corriendo. En este momento. Nosotros no queremos. Que se interrumpa. Por algún motivo. O sea. No queremos que. Si estás saltando. Y vuelves a saltar. Se rompa el sonido. Aparte. Para esto. Estos sonidos. Duran muy poquito. En teoría. Duran menos que el salto. Así que. Esto es solo. Una precaución. En realidad. Y aquí. Lo que falta es. Si es que no está sonando. Haz. Haz que suene. O sea. Asígnale primero el clip. Y luego. Que suene. Ok. Entonces vamos a. Copiar esto de aquí. Vamos a quitarle el comentario. Y vamos a ponerlo acá. Ahora. Hay una cosa que falta. Que es. Asignar aquí. Y luego. Jalar el jump. Acá. Le damos play. Y. Me parece que no está funcionando. Ya. A ver. Revisé. Está igualito. Así que. Aquí debería funcionar. Ahora debe funcionar. No. Acá está raro. De unity. Bueno. Ese es el punto. Igual se podría hacer. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Un header. Jump. 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 Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un segundo. Jump clip. Y aquí vamos a poner un. Hit. Clip. Y aquí vamos a ponerle. Hit. Vamos a cambiarle el nombre a este. Jump Source. Por. Player. Source. O Player SFX Source. Porque es un. Efecto de sonido. Y. Al cambiarle el nombre a acá. También tenemos que cambiárselo a acá. Ya. ¿Cómo hacemos para añadir estos. Nuevos sonidos? Es sencillo. De hecho podemos usar la misma estructura. Esto de aquí es. Una forma básica. A futuro se podría hacer. Un solo. Una sola función. A la que le asignas algo. Pero para. No liarlos. Vamos a ponerle nombres distintos. Y ponerle. Clips distintos. Entonces. Aquí. Cambio este por. Hit. Y listo. Entonces. Ahí tengo tres sonidos. ¿Qué voy a hacer? Voy a. Copiar este aquí. Y aquí le pongo. Jump 2. Que es el que tenemos aquí. Y aquí. En todo esto. Ven que. Hay un. Damage Animation. Vamos a ir hasta. Damage Animation. Y. Vamos a ponerle acá. Play Hit. Entonces. Cuando. Nos hagan daño. Ahora va a sonar. Ahora. Lo que tenemos que hacer es. Para comenzar. Volver a poner el Audio Source. Y luego de esto. Poner. Hit Audio. Y vamos a ponerle. Si quieren escuchar el sonido desde aquí. Nada más le jalan acá. Y le dan play aquí. Ya entonces. El de Power Up. Se podría usar como un salto. Como un segundo salto. Vamos a ver qué tal. Ok. 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 Ahí se escucha el golpe. Ya está. Entonces. Esto se puede seguir extendiendo. El Sound Manager se podría seguir extendiendo. Y ustedes nada más tendrían que buscar. Dónde deben ir los sonidos. Podrían irle todos los sonidos que les dé la gana en realidad. Entonces. Con esto terminamos esta clase. Si tienen alguna pregunta. Ya saben que me la pueden hacer. Les voy a poner más bien esto. En la descripción del video. Para que puedan descargarlo. Si les sea más fácil. Pero de momento. Con esto terminamos esta clase chicos. Y espero que se haya entendido todo. O si es que tienen alguna pregunta. Pues me la hacen por Discord. Probablemente no vamos a estar en clase. Como tal. Ya para cuando vean este video. Pero igual. Este. Ya saben. Nada más me tienen que consultar por Discord. Hacemos un espacio. Y les resuelvo la duda. Bien chicos. Hasta el próximo video. Cuídense. Hola.